Conoce Pambis, sus deliciosas chalupitas de maíz y otras frituras, además son un producto 100% morelense. Hacemos bocadillos, principalmente la chalupita, hacemos tostadas, taquitos, totopos, todo lo que es derivado de la masa en cuestión de doradito. Pambis es un producto familiar y con tradición en la entidad. En el estado de Guerrero iniciaron mis papás y nos mudamos para acá, para el estado de Morelos y mi mamá se trajo su maquinita para hacer las chalupas. No pensábamos ya seguirle, pero ella al ver que llegamos pues sin trabajo, se puso a trabajar y vimos que empezó a ser aceptado el producto. Si no conocías este producto, tienes que probarlo porque lo puedes acompañar con varios guisados desde pollo, atún y tinga. Principalmente utilizamos lo que es el maíz nixtamalizado, el cual tiene el proceso desde el inicio, desde que se compra el maíz, se hierve, se nixtamaliza y se muele para su debido proceso. Estamos en las tiendas Pozzo, en la mayoría de tiendas de Cuernavaca, en la zona metropolitana, en lo que es Iutepec, Temisco, Zapata y parte de Coautla y Cojutla. También tenemos la venta en los Merpol de la ciudad de Cuernavaca y es donde nos pueden encontrar. Las chalupitas Pambis las puedes encontrar en diferentes tiendas de conveniencia, también en algunos mercados, tianguis, cremerías y otros comercios de la región. Hay en los tianguis de las colonias, en la Porvenir, en Ciudad Chapultepec, en Satélite, en Alta Vista, en el centro, en el mercado. Pambis ofrece varias presentaciones de acuerdo a tus necesidades con paquetes de 20, 30 y 40 piezas. Búscalos en Facebook como Chalupas Pambis o mándales un WhatsApp y realiza tu pedido al 5532-1889-73. Invitamos a todas las personas que no han probado este platillo, lo pueden acompañar en sus fiestas tradicionales o fiestas civiles para estar con la familia. Y es un producto que además de ser muy versátil para su preparación, pues además de eso está contribuyendo para que haya más empleo en el estado de Morelos. ¡Gracias!